Nena, nena Venga, nena, dame tu dirección Ya sé que vives en Hollywood con tu vaselina y tu amor Todos mis amigos están a punto de acabar mal Y actores, modelos y rock stars, todos vuelven a por más Es un stars, voy a stars, voy a stars, voy a stars, voy a stars Sabes hacer, son dignos del mejor mundial He hecho el menos todos tus besos, tu cuerpo quiero abrazar Si alguna vez voy a tu ciudad, te haré el amor sin parar Es un stars, voy a stars, voy a stars, voy a stars, voy a stars Nena, nena No, no, no Yeah, I need my girl, yeah, me y yo Chupándose las de McQueen Y a ti y a mí, nos fue bastante bien Viendo las estrellas caer Ahora estoy dispuesto a todo Las noches no tienen final Y apuesta que pronto encontrarás No hay que haber que ir a la hora 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 a la Voy a estar Voy a estar Voy a estar A veces aquí Voy a estar